Óyeme Dime todos los sabores del África Primitiva Dime todos los sabores del África Primitiva Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque el tambor fue mi vida Si me quieres como hermano Pon tu mano en los tambores Que el hijo de Obatala Ya se contentó Si me quieres como hermano Pon tu mano en los tambores Que el hijo de Obatala Ya se contentó El hijo de Obatala Ya se contentó Oñoño ñe 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 Aquí te lo traigo Oñoño ñe 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 De su cambio se va así, lo friaron con mi ojo Ya, sé contento, ya, sé contento Ay, pero pregunta, pregunta, pregúntale a Yema ya ¿Quién soy yo? Ya, sé contento, ya, sé contento Para que luego no digas que no te invito a la rumba Te invito yo Ya, sé contento, ya, sé contento Mira que ella se contento Mira que la rumba se forró Ya, sé contento, ya, sé contento Óyeme Seguro que sí Ya, sé contento, ya, sé contento Ya, sé contento, ya, sé contento Si tú no conoces la forma o el camino O va a talar tu destino Ya, sé contento, ya, sé contento Para que aprenda, para que veas el canto ahora con el corazón Ya, sé contento, ya, sé contento Vente pa' yo bailar en el lado izquierdo y te irá mejor Ya, sé contento, ya, sé contento Para que todo salga bien Primero tienes que creer, ñe, ñe Ya, sé contento, ya, sé contento Desde un que yo, desde un que yo soy así Mira a mi santo por aquí Ya, sé contento, ya, sé contento Ya, sé contento, sé contento Ya, sé contento, ya, sé contento Bueno Para que luego no digas que yo no Yo, 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 yo Yo, 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 yo